Los números no les cierran, el precio les resulta un poco elevado. El costo que representa la carga laboral de los 25 trabajadores también, me parece que tal vez no se alcanzó a difundir acabadamente todos los componentes que pueden formar parte del negocio que se puede desarrollar con ese edificio. Tal vez se puso mucho énfasis porque había que recuperar la fuente de trabajo en lo que es la actividad de supermercado, pero además del supermercado, eso tiene espacio para un desarrollo inmobiliario en propiedad horizontal, tiene posibilidades también de construir otros locales comerciales independientes al supermercado. Así que hemos evaluado en estos días, y se están manteniendo reuniones todavía, recogiendo distintas opiniones para hacer una nueva convocatoria, un nuevo llamado. ¿Cuándo sería eso? Seguramente no más allá de mediados de enero, estaríamos haciendo un nuevo llamado. ¿Qué se modificaría? Con alguna reducción en el precio oficial, tenemos margen para ello porque tenemos dos tasaciones. Nosotros hicimos la primera convocatoria con la máxima, que tenemos una tasación del Colegio de Marticieros y una tasación del Banco Provincia. Vamos a reducir el precio oficial, que es un precio de referencia de todas maneras, y también... ¿El tema de los 25 empleados? ¿Eso no es una traba? ¿Hubo un poco de demagogia en todo ese tema? Sí. Nosotros habíamos planteado, el proyecto del Ejecutivo planteó la reincorporación de los 19 trabajadores que habían sido despedidos al momento del cierre de Suma, o la estación, como es la firma responsable, o irresponsable. Si analizamos la actitud. El Consejo Deliberante después suma los seis trabajadores que habían sido despedidos meses atrás, pero que habían cobrado ya la indemnización. Y yo creo que lo correcto, Vicente Silva, lo sumo, incorporar el pedido de considerarlos prioritariamente al momento de que el rendimiento pudiera absorber más personal, pero no como una condición, como una obligación. Ahora se ha dado la nueva circunstancia de que la estación está indemnizando, de acuerdo a lo que ha informado recientemente, y está indemnizando a los 19 trabajadores despedidos. Por lo tanto, en el nuevo llamado, ya quien tenga la obligación de incorporarlos, ya no los incorpora con la antigüedad, porque la antigüedad se cubre, es resarcida con el pago de la indemnización. Por lo tanto, continúa la obligación de tomar los 25 trabajadores sin antigüedad. Eso baja el costo también, porque esto lo plantearon los inversores que representaban un costo importante, porque es un pasivo con el que asume el inversor esa carga. Así que estamos tratando de modificar algunas cuestiones que hagan más atractiva la inversión privada, y esperemos tener un buen resultado en este nuevo llamado. Vamos a la pausa en el próximo bloque con el Intendente de Tema, que aparte nos llama por teléfono a la gente, la situación del cementerio y el estado de algunas calles. Enseguida continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! La marca Autoservicio Carne, fiambres, comestibles, bebidas. La mejor carne engordada.